Un mediodía que estuve pensando, un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hacía soñar las claras aguas del río Tocaimo me dieron fuerzas para cantar Llegó de pronto a mi pensamiento esa bella melodía y como nada tenía la aproveché en el momento y como nada tenía la aproveché en el momento Este paseo es de Leandro Díaz, este paseo es de Leandro Díaz pero parece de milianito, tiene los versos bien chiquiticos y bajiticos de melodía Tiene una nota muy recogida que no parece hecho mío Y era que estaba en el río pensando en Matilde Lina Y era que estaba en el río pensando en Matilde Lina El sentimiento se hizo más grande, el sentimiento se hizo más grande que palpitaba mi corazón El bello canto de los turpiales me acompañaba en esta canción Canción del alma, canción querida que para mí fue sublime Al recordarte Matilde, sentí temor por mi vida Y al recordarte Matilde, sentí temor por mi vida Si ven que un hombre llega a las aguas, coge camino y se va pa'l plan Está pendiente que en la sabana vive una hembra muy popular Es elegante, todos la admiran y en su tierra tiene fama Cuando Matilde camina, hasta sonríe en la sabana Cuando Matilde camina, hasta sonríe en la sabana Cuando Matilde camina, hasta sonríe en la sabana Hasta sonríe en la sabana, cuando pasa esa hermosa dama Cuando Matilde camina, hasta sonríe en la sabana Y mi corazón riquito, un tintón, repica cuando la veo yo Cuando Matilde camina, hasta sonríe en la sabana Con su lindo cuerpo y su tumbao, Matilde me tiene enamorao ¿Y sabes quiénes son? Diego Barilla, Marcos Lozano, la dupla perfecta LA CÉ eighty-vu Y en esta sabana que la sabana a los vidrios La sabana que el niño tiene fama Y en esta sabana que la sabana, se va a tratar más Si dormeca la sabana, si dormeca monstruo Él no comen a acompañar seis años Con ese lindo caminado, Matilde me tiene enamorado Con ese lindo caminado, Matilde me tiene enamorado Me tiene enamorado, me tiene ilusionado Cuando pasa por mi lado, me deja el gorotado Y no sé qué hacer cuando veo a esa mujer Siento que voy a enloquecer Con ese lindo caminado, Matilde me tiene enamorado Siento que voy a enloquecer Con esa bella melodía Y como nada tenía, la pobre tiene momento Y como nada tenía, la pobre tiene momento